¿Qué le apuesta también es a Nick? ¿A mí? ¿A aquí? No sé... Ah, ya, a ella, la chica que vende un ink. Ah, ya, ya vengo. Sí, ya vengo. Llamando con tu rostro, por favor. Me pido su comita para fijarlo, por favor. Ok, ¿ya está todo listo? Eh, sí. Ah, qué rica ella. Noche de alentos. Ok. Dependiendo de sus palmas, siguiendo esta noche también hará que el puntaje se eleve y también tenemos puntos central. Hoy cada concursante será ganado por la producción, creatividad, el talento y el show en vivo. Así que muy atentos. Primera de la cuya, en el escenario. Suéltale su música. Flor, siete días. ¿Qué pasa? Trande de vocalizar, por favor. Ah, vocaliza. Despacito, vocaliza. Ok, nuevamente. Pacora, Pacora, bota el humo, bota el humo. Así como cuando te hacen guauísimo. Qué rica el papel de Joey Pinedo. Ok. ¡Vamos, tío! Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Dominicana. ¿Qué es lo que pasa con este gobierno? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Cuando el sol se suspenso, nos se deshasta los huesos. ¡Vamos! De este lado están los vuelos. De los dolor, los de miedo. ¡Vamos! Hoy no quiero gritar libertad, porque quiero vivir en paz, despertar en paz de libertad. Se acuerdan de todo que no hay para luchar, con la alegría del hermano, no te pienso abandonar, mi amada Venezuela. Estoy maduro, estoy cansada, es la situación, no tengo agua, no tengo comida, no tengo medicina, en lo último no tengo champú. Estoy en la cara con una subordinada, por mi amadue, 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 por mi amadue. No soy perra, ni soy gata, soy dragío, y eso te mata. Aquí está mi última transformación, observa y aprende. Yo soy dragío, y amo a Venezuela, y que no se te olvide, perra. ¡Dios! Les digo a todos aquellos, a los que me odian y a los que me aman. Que gracias a ellos estoy aquí, de pie, más fuerte y más cabrona, que la queda antes de caer bien. ¡Tras, chido! ¡Noche, noche, alento! Bueno, inicié cantando en vivo, y lo propio hablo eso después como bailarín. Ahí vamos a producir las cosas de la mesa de nuestro jurado, por favor. Le dejamos todo en vivo, a la cual continúa. La Gio pone líneas de julio muy bien. Y la opinión. Ok, vamos a escuchar las partes declaraciones y las opiniones de la gran Meet Hardware. A ver, Gio, ya te he visto otras veces, de hecho que he visto muchísima, muchísimo avance en tu drag. ¿No? Eh, el intro me canto, pero pienso que mejor dos veces he hecho el Playboy, que ves cantado. Después todo a ti. Muy buenísimo. Ok, esa palabra del jurado, hay que completarla. ¿Habrá de agradecer al público, Gio? Nada, agradecer a todo el público presente y espero que les haya gustado mi show. Ok, corta las manos para Tras, Gio, esa noche que arranca ya la con...